Historia de la muerte temprana continúa en la página 227. De Joshir y Long Kashir, de los Cheviots y Gales, brotaban sin cesar artículos de algodón y de lana, de hierro y de cuero, de madera y porcelana. Los telares de Manchester, las ferreterías de Sheffield, la alfarería de Worcester y Staffordshire inundaron los mercados latinoamericanos. El comercio libre enriquecía a los puertos que vivían de la exportación, y elevaba a los cielos el nivel de despilfarro de las oligarquías ansiosas por disfrutar de todo el lujo que el mundo ofrecía. Pero arruinaba las incipientes manufacturas locales y frustraba la expansión del mercado interno. Las industrias domésticas, precarias y de muy bajo nivel técnico, habían surgido en el mundo colonial a pesar de las provisiones de la metrópoli y conocieron un auge. En vísperas de la independencia, como consecuencia del alojamiento de los lazos opresores de España y de las dificultades de abastecimiento que la guerra europea provocó. En los primeros años del siglo XIX, los talleres estaban resucitando. Después de los mortíferos efectos de la página, dispusieron que el rey había adoptado en 1778, para autorizar el comercio libre entre los puertos de España y América, una luz de mercaderías extranjeras. Había aplastado las manufacturas textiles y la producción colonial de alfarería y objetos de metal, y los artesanos no contaron con muchos años para reponerse del golpe. La independencia abrió del todo las puertas a la libre competencia de la industria ya desarrollada en Europa. Los vaivenes posteriores en las políticas aduaneras de los gobiernos de la independencia generarían sucesivos muertes y despertares de las manufacturas criollas, sin la posibilidad de un desarrollo sostenido en el tiempo. Las dimensiones del infanticidio industrial, página 228. Cuando nacía el siglo XIX, Alexander von Humboldt calculó el valor de la producción manufutarera de México en unos 7 u 8 millones de pesos, de los que la mayor parte correspondía a los obrajes textiles. Los talleres especializados elaboraban paños, telas de algodón y lienzos. Más de 200 telares ocupaban en Querétaro a 1.500 obreros y en Puebla trabajaban 1.200 tejedores de algodón. En Perú, los toscos productos de la colonia no alcanzaron nunca la perfección de los tejidos indígenas. Fue en cambio muy grande. La industria reposaba sobre el trabajo forzado de los indios, encarcelado en los talleres desde antes que aclarar el día hasta muy entrada la noche. La independencia aniquiló el precio de desarrollo alcanzado. En Ayacucho, Cacamorza, Tarma, los obrajes eran de magnitud considerable. El pueblo entero de Pacaicasa, hoy muerto, formaba un solo y vasto establecimiento de telares con más de mil obreros, dice Romero en su obra. Pau Corcalia, que abastecía de las frazadas de lana, una región muy vasta, está desapareciendo y actualmente no existe allí ni una sola fábrica. En Chile, una de las más apartadas posesiones españolas, el aislamiento, favoreció el desarrollo de una actividad industrial incipiente desde los albores mismos de la vida colonial. Había hilanderías, tejedurías, curtiembres, las garcias chilenas proveían a todos los navíos del mar del sur, se fabricaban artículos de metal, desde alambiques y cañones hasta rajas, vajillas finas y relojes. Se construyeron embarcaciones y vehículos. También en Brasil, los obrajes textiles y metalúrgicos, que venían ensayando desde el siglo XVIII sus modestos primeros pasos, fueron arrasados por las importaciones extranjeras. Ambas actividades manufactureras habían conseguido prosperar en medio de considerable, a pesar de los obstáculos impuestos por el pacto colonial con Lisboa. Pero desde 1807, la monarquía portuguesa, establecida en Río de Janeiro, ya no era más que un juguete en manos británicas. Y el poder de Londres tenía otra fuerza. Hasta la apertura de los puertos, las deficiencias del comercio portugués habían obrado como barrera protectora de una pequeña industria local. Dice Cayo Prado Jr. Pobre industria artesana, es verdad, pero asimismo suficiente para satisfacer una parte del consumo interno. Esta pequeña industria no podrá sobrevivir a la libre competencia extranjera, aún en las más insignificantes productos. Bolivia era el centro textil más importante del virreinato rioplatense. En Cochabamba había al filo del siglo 80.000 personas dedicadas a la fabricación de lienzos de algodón, paños y manteles. Según el testimonio del intendente Francisco de Viedma, en Oruro y La Paz también habían surgido obrajes que, junto con los de Cochabamba, brindaban mantas, ponchos y valletas muy resistentes a la población, las tropas de línea del ejército y las guarniciones de frontera. Desde mojos, chiquitos y guarayos, provenían finísimas telas de lino y de algodón, sombreros de paja, vicuña o carnero y cigarros de hoja. Todas estas industrias han desaparecido ante la competencia de artículos similares extranjeros. Comprobaba sin mayor tristeza un volumen dedicado a Bolivia en el primer centenario de su independencia. Nota 10 De University Society, Bolivia en el primer centenario de su independencia, La Paz, 1925. El litoral de Argentina era la región más atrasada y menos poblada del país. Antes de que la independencia trasladara a Buenos Aires, en perjuicio de las provincias mediterráneas, el centro de gravedad de la vida económica y política, a principios del siglo XIX, apenas la décima parte de la población argentina residía en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Nota 11 Página 230 Luis C. Allen Lascano, Imperialismo y Comercio Libre, Buenos Aires, 1963 Continúa Con ritmo lento y por medios rudimentarios se habían desarrollado en industria nativa en las regiones del centro y el norte, mientras que en el litoral no existía, según decía en 1795, el procurador Larramendi, ningún arte ni manufactura. En Tucumán y Santiago del Estero, que actualmente son pozos de subdesarrollo, florecían los talleres textiles, que fabricaban ponchos de tres clases distintas, y se producían en otros talleres excelentes carretas y cigarrillos, cueros y suelas. De Catamarca nacían lienzos de todo tipo, paños finos, valletillas de algodón negro para que usaran los clérigos. En los últimos años, Córdoba fabricaba más de 70.000 ponchos, 20.000 frazadas y 40.000 balas de valleta por año, zapatos y artículos de cuero, cinchas y vergas, tapetados y cordobanes. Las curtimbres y tarbacterías más importantes estaban en corrientes. Eran famosos los finos sillones de salta. Mendoza producía entre otros 2 y 3 millones de litros de vino por año. En nada inferiores a los de Andalucía y San Juan, destilaba 350.000 litros anuales de arhuadientes. Mendoza y San Juan formaban la garganta del comercio entre el Atlántico y el Pacífico en América del Sur. Los agentes comerciales de Manchester, Glasgow y Liverpool recorrieron Argentina y copiaron los medelos de los ponchos santiagueños y cordobeses y de los artículos de cuero de corrientes, además de los estribos de palo dados vuelta al uso del país. Los ponchos argentinos valían 7 pesos. Los de George Sheer, 3. La industria textil más desarrollada del mundo triunfaba al galope sobre las tejadurías nativas y otro tanto ocurría en la producción de botas, espuelas, rejas, frenos y hasta clavos. La miseria asoló las provincias interiores argentinas que pronto alzaron lanzas contra la dictadura del puerto de Buenos Aires. Los principales mercaderes, Escalada Belgrano, Poirredón, Vieites, Las Heras, Serviño, habían tomado el poder arrebatado de España. Y el comercio les brindaba la posibilidad de comprar sedas y cuchillos ingleses, payos finos de Louviers, escajes de Flandes, sable suizo, ginebra holandesa, jamones de Westfalia y habanos de Hamburgo. A cambio, la Argentina exportaba cuero, cebo, huesos, carne salada y los ganaderos de las provincias de Buenos Aires extendían sus mercados gracias al comercio libre. El cónsul inglés en La Plata, Woodbine Paris, describía en 1837 a un recio gaucho de las Pampas. Tómense todas las piezas de su ropa, examínense todo lo que le rodea y exceptuando lo que sea de cuero, ¿qué cosa habrá que no sea inglesa? Si su mujer tiene una pollera, hay diez posibilidades contra una que sea manufactura de Manchester. La caldera o olla en que cocina, las tazas de losa ordinaria en la que come, su cuchillo, sus espuelas, el freno o el poncho que lo cubre, todos son efectos llevados de Inglaterra. Nota 14, página 231. Woodbank Paris, Buenos Aires y las provincias del Río del Plata, Buenos Aires, 1958. Argentina recibía de Inglaterra acá las piedras de las veredas. Aproximadamente por la misma época, Jean Watson Webb, embajador de los Estados Unidos en el Río de Janeiro, relataba, En todas las haciendas del Brasil, los amos y sus esclavos se visten como una factura de trabajo libre, y nueve décimas de ellas son inglesas. Inglaterra suministraba todo el capital necesario para las mejoras internas de Brasil y fabrica todos sus utensilios de uso corriente, desde la asada para arriba. Y casi todos los artículos de lujo o de uso práctico, desde la alfilera hasta el vestido más caro, la cerámica inglesa, los artículos ingleses de vidrio, hierro y madera son tan corrientes como los paños de lana y los tejidos de algodón. Gran Bretaña suministra a Brasil sus barcos de vapor y de vela, le hace el empedrado y le arregla las calles, ilumina con gas las ciudades, le construye las vías férreas, le explota las minas, es su banquero, le levanta las líneas de telegráficas, le transporta el correo, le construye los muebles, motores, vagones, etc. Nota 15, Pablo Schilling, Brasil para extranjeros, Montevideo, 1966. Continúa. La euforia de la libre importación enloquecía a los mercaderes de los puertos. En aquellos años Brasil recibía también ataúdes ya forrados y listos para el alojamiento de los difuntos. Sillas de montar, candelabros de cristal, cacerolas y patines para hielo, de uso más bien improbable en las ardientes costas del trópico. También billeteras, aunque no existía en Brasil el papel moneda y una cantidad inexplicable de instrumentos de matemáticas. El Tratado de Comercio y Navegación firmado en 1810 grababa la importación de los productos ingleses con una tarifa menos que la que se aplica a los productos portugueses. Nota 17, página 232. Celso Furtado, Formación Económica del Brasil, México-Buenos Aires, 1959.